Venga, le voy a tirar cara a Antoña. Qué bonito es el equipo de Mencia en Septoporos. Uf, casi. That's cool. ¡Bomba low! ¡Oh, Dios! No me envenenes, ¿eh? Y no me falles la cara a Antoña. Ya está. Uf. ¡Bubo Spars! Voy a sacar ánfaros. Sí, voy a sacar ánfaros. Para que también trabaje. Porque ya sé quién es el último. Es Cuacuabal, el último cojero. Por eso estoy reservando a esta... Mi escobada. Está. Parece un papá, en serio. Lo voy a tirar de chispazo. No rápido, al menos. No es tan rápido. Crítico y todo, de todas formas. En serio. Un golpe crítico es el elemento ideal. Esto me vayas más de la suerte. Es incluso un talento. Y paralizado, perdón. Y no se puede mover. YouTube. Va a finalizar. Yo creo que con joya de luz o pulsó el dragón. No, pulsó el dragón. Me encanta. Incluso la dimensión. Me gusta la dimensión también. Bueno, otra vez no se puede mover. Eso me gusta. En fin, voy a tirarle... Venga, ya. Unse el dragón y fuera. Esto se pone bonito. Otro crítico. En serio, Áfaro. En serio, Áfaro. Y poco aval. Esto es más rápido que yo. Obviamente, voy a sacar directamente a mi Euskarada. Y no tengo ni la menor idea de que nivel podría estar. Porque estuvo bastante justos contra esta mujer. Aunque estamos apurados, se ven que este pequeñín va a dar lo mejor de sí. Mira y verás. Miro y verás. Bueno, los flores no hacen daño. Venga. Truco floral. Está a un nivel de diferencia. Estoy en un nivel de diferencia, pero no son más rápidos porque mis caras al inicial no van rápido como les había mencionado en el primer episodio, ¿verdad? Que brille mi orbe cristal. Mi mejor basa. Vale. De verdad, me cae bastante bien esta mujer. En serio. Me cae bastante bien. Bien mencía, tío. Y es muy mona. También. Vamos a mostrar que tú puedes, por favor. Campeones de paldea, chicos y chicas. Ya somos campeones de paldea. Toma ya. Campeones de paldea, chicos y chicas. Campeones de paldea, chicos y chicas. Increíble. Está clarísimo que no hay nadie más fuerte que tú. No me lo puedo creer. Te juro que he combatido con todas mis fuerzas. Y aún así... Aún así... Si no es que no hay nada como los combates con Pokémon, mira que se te gustan, pero nunca dejo de sorprenderte de lo mucho que se me divierten. Campeones de paldea, chicos y chicas. Muchas gracias, eh. Para la próxima no puedo perder. Qué bonita foto. En serio. Esta escena dramática. Así que ya sabes, un descansito y de vuelta a la palestra. Qué ganas de volver a enfrentarme a ti. Ahorita no, mencía. Ya estoy. ¿Qué Pokémon sacaré en el siguiente combate? No me decido. Es muy linda. En serio, en fin. Venga, vamos a ver. La izquierda, la derecha, la derecha, el volante. Vale. Los campeones de paldea, chicos y chicas. Travesía de la victoria. Ruta completada. En fin, gente. Vamos a dejar este episodio. Pero bueno. Esperamos un segundo que me estén llamando, ¿de acuerdo? La izquierda, la derecha, la derecha.